Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esto es 5 fotos, una historia a través de Chaco TV, este encuentro semanal para revivir emociones, para vivir cosas que tienen que ver con el deporte. Hoy la visita de un hombre específicamente del rugby, pero que estuvo en muchos deportes, como Juan Edelmiro Ortega. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Sí, buenas tardes. Gracias, Luis, por la invitación. Bien. Bueno, vamos a repasar un poco una historia que estuvo siempre ligada al deporte, aparte de la pasión por el rugby, que después se hizo carne en tu persona. Pero bueno, todos tenemos una historia. ¿Cómo fue tu primera vinculación con el deporte? Desde muy chico, vivía por calle, en el barrio del Centro Norte, calle Juan B. Justo, entre 1 y 2, pegado a la casa de un gran deportista como Nelson Martínez. Y ahí a una cuadra y media teníamos el estadio municipal, que era un polideportivo de aquella época. Mi papá iba a jugar a la boche, don Luis Ortega, y me llevaba, y yo me entretenía recorriendo los distintos lugares de deporte. Había cancha de básquet, pileta de natación, cancha de fútbol, de tenis, otro deporte abajo de un techo. Y en el fondo, sobre calle 4, había un mini gimnasio, que había unas pesas, había también una bolsa para boxeo, que manejaba, en esa época un profesor, Bedoya, apellido, vivía por ahí cerca también. Esa era mi vinculación de ir seguido ahí. Era muy chico. Era un gran polideportivo, ¿no? En principio era de hindú, después municipal, o al revés, primero municipal, después hindú, ahí en donde después estuvo el pediátrico, ¿no? Exacto. Sí, yo lo conocí de las dos formas, porque vivíamos ahí, después decía un gran cartel hindú club, sobre la calle, en la esquina, sobre la calle Ilía hoy. Sí, fue un gran polideportivo convencivo que iba toda la barriada ahí a hacer deporte. Vamos a decirle, a contarle a la gente que el primer campeonato argentino que se jugó en el Chaco de básquetbol, se jugó precisamente allí, en ese estadio, ¿no? Sí, yo alcancé a no vivirlo así, pero sentía ese movimiento que hubo. Lo que sí vi ahí era water polo. Water polo, una práctica que estaba bastante olvidada aquí en nuestra provincia, ¿no? Sí, eso vi, íbamos con todos los barrios ahí, los amigos, a ver, había gente grande que practicaba y había torneos también los domingos a la mañana. ¿Podemos decir que esa fue la primera pileta de resistencia? Seguramente en la parte así deportiva oficial, yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, después, digamos, la vida te va acercando, el deporte te va acercando a otras instituciones, a otros lugares. Estuviste muy cerca del Villa San Martín, pero ¿eso tiene que ver ya con la historia de Pochelo Aguilar? Sí, yo vivía ahí hasta en el barrio ese, hasta los 8 o 9 años después nos cambiábamos, la cosa al destino, para el lado de Villa San Martín, Villa Gonzalito precisamente. Y ahí había chicos que hacían deporte. Entonces, me inscribí en la escuela, uno iba a la 160 y el otro a la 26, bueno, con el grupo de fútbol, y me anoté en la escuela 26. Y ahí hacían más que los chicos de ahí que... Y se iban a... tenían la escuela deportiva de Pochelo en el Club Villa San Martín. Entonces ahí, con cuarto, quinto y sexto, estuve ahí ligado al Villa San Martín. Bueno, cuando nombraste a Pochelo Aguilar, obviamente que uno le salta la ficha a todo lo que significó para el deporte de la provincia del Chaco, y especialmente para un grupo de atletas, ¿no? Ahí en el parque, todo de febrero. Por eso le pido al director la primera foto, con la cual vamos a meternos ahí un poco en escena, ¿no? A ver, ¿quién están en esa foto histórica? Sí, esta es una foto muy linda, histórica y un reflejo del grupo de deportistas que ocupaban el parque de febrero. Bueno, de izquierda a derecha, acá estamos González, sé los apellidos. González era campeón en 200 metros. Ozuna, uno de los Ozuna, hacía larga distancia. Jiménez también. Tal Villalba también, maratonista. Polo, al fondo está Román de anteojos, hacía pesas. Chingolari, anduvo con el softball y el basque también. Raúl Onfanti, 400 o 800 metros. Juan Ortega, ahí estaba yo, entrevelado con los 400 y 800 metros. 400 y 800 metros. Y después está la figura emblemática, Pocholo Aguilar, ¿no? Pocholo Aguilar, sí, un símbolo para toda aquella muchachada. Domingo Camacho, Huastala, tiraba disco y bala. Bermejo hacía vallas. Y nuestro conocido Martín Sastre. Que pasó también por acá por cinco fotos, ¿no? Sí. Pero barbado él, ¿no? Un gran deportista de la escuela industrial, junto a Paiva también otro maratonista de la industrial. Y unos chicos del barrio. Bueno, ¿esto dónde era? ¿Esta foto dónde está escenificada? A ver, ¿a dónde? ¿En el Parque de Febrero, no? Sí, en el Parque de Febrero, en la punta del óvalo de la pista, que sería la parte sur de la pista, la parte norte sobre el río y la parte sur, cerca de unos timbos muy grandes. Y lo que quiero resaltar es que no se necesita mucha administración. Tenía una mesita, una silla, un disco de aluminio que apretaba los papeles y las planillas. Ese era todo el material que tenía Pocholica. Quince días hacía una prueba de atletismo apoyada por aquel mercado, como fue Inigue, con los dueños, con los catulos, que apoyaban con los premios. Bueno, la verdad que una época fantástica. Se trabajaba mucho en el Parque 2 de Febrero. Y bueno, después practicaste muchos deportes, estuviste en uno o en otro. Y llegó esto de conocer el rugby. ¿Cómo conociste el rugby? Bueno, lo conocí como un grupo de chicos. Estando en la escuela 26, llegó una propaganda, publicidad que había época. Era la cartulina blanca tradicional, escrita, con acuarela, que invitaban a los chicos a ver el partido de rugby en el club Chaco Forever, con dos equipos de Tucumán, iban a hacer una demostración de un deporte. Ah, pero vos me estás hablando de la misma fundación del rugby. Acá, del primer partido, entonces. Sí, eso fue el año, sí, 60 o 59. Sí, 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 claro. Cuando jugaron los dos equipos en la cancha de Forever. Y la pelota casi la hicimos a Sisti, le hicimos la nota con Siam, y él trajo y exhibió la pelota con que se jugó ese partido también, ¿no? Sí. Así que, digamos, un hecho histórico. Estás prácticamente de la misma fundación del rugby. Sí, ahí fuimos a mirar y al año siguiente se nos pegó eso, porque ya estábamos en primer año. Tuvimos la suerte que en la parte de educación física, no tenía la escuela industrial en esa época, educación física, para ese profesor Normando Coronel, es jugador de rugby, vino a trabajar acá, de Santa Fe, el de origen entrerriano, y jugó con los seleccionados, que en aquel momento eran integrados Santa Fe y entrerriano, jugó en la selección y era del club estudiante. Y empezó a enseñar rugby en la escuela institucional. Bueno, acá arrancamos con el rugby, la historia es bastante más larga, pero nosotros nos vamos a la primera pausa, y enseguida volvemos con Juan Edelmiro Ortega en Cinco Fotos, Una Historia.